Hey que tal, aquí es Nighthater 566 con otro episodio de Slender, el juego más terrorífico de la hostia Vamos a ver si esta vez consigo pasar de las 5 notas Esta vez voy a jugar con los auriculares, eh, toda la partida con los auriculares, no me los voy a quitar porque después parece que mi voz va a destiempo con el vídeo Y eso no me gusta Sigo sin hacer Nighthater 2.0 porque no quiero enseñar mi cara aún, ya lo dije en el anterior vídeo, creo que sea, yo que sé, algo especial Por de 100 vídeos o 100 suscriptores, seguramente 100 vídeos porque si tengo que esperar a los 100 suscriptores, vamos, me puedo hasta morir Así que lo haré seguramente a los 100 vídeos, yo que sé lo que haré, pero vamos, para eso aún queda mucho Yo creo que cuando termine la guía de Medieval yo creo que incluso me pasaré Pero bueno, vamos a jugar esta mierda, a ver que pasa ahora Como he dicho, no me voy a quitar los cascos, eh, no me los voy a quitar O eso creo A lo mejor después el miedo me puede, va, primer sitio sin notas, perfecto Bien, 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 no pasa nada A ver, ¿dónde voy? Coño, me hago cagado, tío, cagadísimo Javi, chirrules, si ves este vídeo va por ti Si ves este vídeo, este vídeo va por ti Que lo sepas Oh, la primera nota La primera nota No creo que pase de las 5, porque una vez llegas a las 5 notas ya No mires atrás o te cogerá Vale, vale, no miro, no miro No miro atrás Mierda, puto sonido Te juro que me quito los auriculares, eh Da igual que se oiga como se oiga Estoy poniendo nervioso Oh, vaya Me da malos recuerdos del último vídeo, esa, vaya Oh, estoy cagadísimo No, cagadísimo, no lo siguiente Relax, relax O sea, es que parece una copia del último vídeo, en serio O sea, si mirad los que voy a hacer lo mismo Ahora voy a dar la vuelta Aunque la voy a dar Oh, 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 oh Está ahí la nota Obvio Es que chorra Pero tengo que entrar de lado Y eso va a estar difícil Porque me va a matar Como me mate la segunda nota Juego otra vez En serio Juego otra vez Aunque el vídeo me cueste más de subir Pero juego otra vez Voy a coger La nota Y me voy a dar la vuelta Déjame solo Tu puta madre La dejan solo Ay Qué pronto voy a morir Por Dios En serio Me va a aparecer enfrente Esta versión Está más bugueada Ya lo viste en el anterior vídeo Y en el anterior del anterior Dios, qué dicho A lo mejor te lo ves atravesar En un árbol O en el túnel O se te aparece enfrente Tío Que es lo que yo no quiero Porque te ha cojado Oh Dios Pero qué coño O sea Ha aparecido de repente ¿Ves? O sea Pa' qué digo Estúpida Madre cabrón Cago en Dios Cago en Dios No No corre Oh Dios Oh Dios Hijo de puta No me va a dejar llegar Ni a las tres notas Tío Porque me va a matar ya Hijo de puta Tío ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Joder Ya está con su mirada de violador Joder Ha desaparecido Dios Oh Dios Fuck Fuck Pero por qué no corres Nena Tío Dios Voy a quitar los cascos Me los voy a quitar Me los voy a quitar Coño Tu puta madre Muérete Me los quito Lo siento Lo siento Me los quito Me los quito No puedo No puedo En serio No puedo Con este juego Cuarta nota Corre Y luego viene a la casa Vamos Vamos Let's go Let's go ¿Dónde está? En serio Como me hago lo mismo De al desaparezca De repente Tío Es que ahora va a estar aquí Porque lo sé Porque ya pasó en el anterior vídeo Oh No está What the fuck Oh Dios Vamos Que te peten Violador Que te peten Lo tengo detrás Lo tengo Ya sabéis Si mi voz está como a destiempo Es por eso Porque me quitan los cascos Voy a morir Voy a morir Oh no Corre sal rápido 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 Me va a matar Me va a matar Coño Fuck Dios No sé como tengo las pelotas Ah Ah Pero que Que coño Que coño O sea What Sé que Sé que parecido Yo que sé Tío Buah Pero que ¿Por qué? Anda y que te Foyen Tío No sé